Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila agándome Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome, ey Las morritas de tiéndome, ey Que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poni Un placer Que si me ven con otra o una disco Que si me ven con otra o una disco Y eso es Que si me ven con otra o una disco Y eso es Y eso es Gracias.